Interesante cómo siguen apareciendo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos estas instalaciones de alta tecnología donde se transporta droga, incluso migrantes son conducidos a través de estos túneles para llegar a los Estados Unidos. Lo que me llama la atención es que no son los narcotúneles el sitio donde se transporta la mayor cantidad de droga que va hacia los Estados Unidos, no, 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 en realidad es en aviones comerciales o privados que llega a los aeropuertos de los Estados Unidos, con anuencia y complicidad de autoridades de ambos países. El día de hoy se habla del descubrimiento de este nuevo narcotúnel en mitad del desierto entre México y Arizona, lo descubrieron apenas en estos días y se menciona que tiene un sofisticado sistema hidráulico de ventilación hasta un ascensor. La policía de los Estados Unidos lo descubrió tras la detención de dos narcos que viajaban en un camión en el que transportaban casi dos kilogramos de marihuana con un valor superior a más de dos millones de dólares en el mercado de aquel país. Los cárteles utilizan este tipo de instalaciones porque les es muy fácil construirlas, no hay vigilancia o hay protección por parte de las autoridades, el ejército, las policías. Yo no puedo pensar que no se den cuenta que se está construyendo algo así, tan solo de imaginarse el ruido o la maquinaria que se necesita para hacerlos, pues esto habla de complicidad. Un nuevo narcotúnel.